Música Un saludo como estan amigos mi nombre es Jorge Aguilar Y mi propósito en mi canal es ayudarlos a ustedes a llegar mas lejos en el menor tiempo posible Asi que el dia de hoy vamos a hablar sobre que caja es mejor para LG Comparando Z3 Xbox y la Octopus Box Una de las principales cajas en el ambito de Samsung y LG Pero nos vamos a enfocar en este video sobre LG nada mas Porque mucha gente me pregunta y siempre estoy recomendando una mas sobre otra cuando se trata de la marca LG Y quiero que lo vean por ustedes mismos porque los digo esto Vamos a ver en la computadora vamos a mirar las actualizaciones desde diciembre hasta la fecha de hoy Que estamos a mediados de 2017 para que se den una idea Como es como ellos estan actualizando y como ellos alardean a su publico sobre los World First Ahi es donde te das cuenta quien es mejor sobre uno que otro Porque cuando ellos sacan un metodo para liberar o para desbloquear o FRP o lo que sea Ellos siempre dicen fulano modelo y World First Porque es como ellos le dicen a su clientela quien es el mejor Asi que vamos a ver quien tiene mas World First uno que otro Para que vean por ustedes mismos porque yo recomiendo mas uno que otro sobre LG Recordemos que tambien es importante mencionar Que no porque estas dos estemos mencionando ahorita No quiere decir que otras compañias no tambien tengan World First Pero hoy nos enfocamos en Octopus Box y Z3X Box Asi que vamonos a la PC Muy bien amigos ya nos encontramos aqui en la pagina de GSM Forum o GSM Hosting Como lo quieran ver es aqui la pagina forum.gsmhosting.com Es donde todas las cajas y dongles ponen sus actualizaciones Asi que como ya les habia comentado vamos a comenzar desde la ultima actualizacion Que hicieron en 2016 en Diciembre y hacia la fecha de hoy que estamos a mediados de 2017 Que viene siendo Julio 17 Y van a observar aqui que ahorita me encuentro en la pagina Que donde estamos en Diciembre que fue la ultima actualizacion que hicieron ellos Aqui van a observar Z3X Box LG Update Y aqui arriba esta la de Octopus o Octopus Box LG Update Que fue la ultima de Diciembre que ya tenemos aqui abierto Recuerden como les habia comentado que les encanta alargar o decirle a la gente que Que les encanta decir que fueron los primeros en el mundo Osea Worlds First es primeros en el mundo En sacar cierto método en especifico o todo el modelo del celular Van a observar que aqui tengo para empezar Z3X Con el LG esta actualizacion que hicieron en Diciembre de 2016 Y van a observar que los que no dicen Worlds First es porque alguien mas ya los saco primero Ya sea que haya sido la Octopus o otras cajas Observen como nomas tiene Worlds First en K200F y aca abajito el B500 Esto es para que se den una idea Porque en base en eso nos vamos a fijar que tan buenos uno sobre la otra Y el que sigue va a ser el Octopus Aqui van a observar Igual es la actualizacion de Diciembre La ultima que hicieron Y vas a observar todos los Worlds First que tiene Octopus Observen We added Worlds First Hands Free Activation Osea observen todos los modelos que tiene aqui Todos estos tienen Worlds First De aqui para arriba Y de aqui para abajo no Eso quiere decir que otra compañia los saco Posiblemente Z3X anteriormente O otra Otra caja de liberacion o Dunkle Pero si tiene mas Worlds First en este por ejemplo Y nos vamos a ir asi sucesivamente Ya no va en secuencia Simplemente quiero que vean el primero de El ultimo de Diciembre Y hasta la fecha Ya las fechas van a variar Pero se van a dar una idea Aqui otra vez tenemos Octopus Y tenemos Worlds First en estos de aqui Y en estos de aqui abajo no tiene Sigue Z3X Estos ya son de 2017 Les recuerdo Aqui saco el soporte para esos telefonos Pero no son Worlds First Osea como que esta tratando de Alcanzar Alcanzar al otro Aqui tenemos Octopus Aqui tenemos Worlds First Los dos primeros Y aqui abajito Otros Otra vez Octopus Igual con muchos Worlds First Octopus aqui Added Worlds First Prepare Network Y en los demas Simplemente ahi esta Ahora van a observar Que esta apareciendo Mucho mas Octopus Pero recuerden Asi es como esta actualizando Yo no modifique nada Simplemente es La secuencia Que ellos actualizan Aqui observen Tiene dos Worlds First Y los otros no Y luego tenemos Z3X Aqui Simplemente actualizo Como les comento Es comun que Tomas este como que Alcanzando al otro Simplemente Ya encontraron el metodo Y lo agregaron Pero no fueron los primeros En el mundo Tenemos otro de Z3X Igual Nomas agregos Los modelos Aqui tenemos Octopus Igual con Worlds First Z3X Aquí no mas Simplemente agregos Los modelos Pero nada de Worlds First Octopus Todos Worlds First Aqui de estos Si ya no mas abajo Ok Z3X Igual Nada mas agregos Los modelos Octopus Aqui de nuevo Worlds First La mayoria Aqui tenemos Octopus Otra vez Un Worlds First No mas Aqui tenemos Octopus Otra vez Todos Worlds First Octopus Worlds First Y Octopus Otra vez Aqui esta Worlds First Octopus Otra vez Puros Worlds First Octopus Otra vez Y otra vez Con Worlds First Y por ultimo Ya tenemos Aqui Z3X Que agregos Varios Worlds First En este Todos estos Agregos Worlds First En el metodo De FRP Reset No en todos Los metodos Sino que en ese Fue el primero En el mundo Para que se den Una idea Todos estos modelos Le agregos Worlds First Básicamente Es el mismo proceso Pero aplicó Para todos Sus modelos Ahi le dio Un gane A Octopus Ahora Para que se den Una idea Como ya les había Dicho antes Si yo recomiendo Mas una sobre otra Porque se que es Mejor equipo Para el ambito De LG La Octopus Es por eso Que si me preguntan Oye cual prefieres Que de estas dos Para el ambito De LG Yo recomiendo La Octopus Y para Samsung Yo siempre recomiendo Z3X Porque no es tan Buen equipo Cuando se trata De LG La Z3X Es por eso Que siempre Me inclino Para LG En la Octopus Pero como pueden observar Y yo lo he dicho antes Para ser profesional No es que digas Voy a comprar una Y la otra No lo ocupo Sino que si quieres Ser profesional Pues debes de tener Las dos Porque va a llegar Ese punto Donde una tenga Primero el método Que la otra O simplemente Mejoró el método Para trabajar Para darle servicio Al celular Una que otra Entonces es por eso Que debes de tener Ambas No solo una Pero si eres de las personas Que apenas va iniciando Pues obviamente Si quieres LG Inclínate por Octopus No es que yo lo diga Sino que ahí está La información Para que ustedes Lo vean De que quien es El primero en el mundo Principalmente En todos los Los procesos Para trabajar Con el celular Entonces Hasta aquí el video Para que ustedes Vean por ustedes mismos Quien es la mejor De Z3Xbox Y Octopusbox Hablando Sobre LG Posteriormente Hablaremos sobre Samsung Y haremos la misma Comparación Para ver Quien es el mejor Y quien saca más World First Cuando se trata De Samsung Así que Hasta aquí este video Agradezco a todos Mis suscriptores Que siempre están ahí Apoyándome Y ahí la vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!